Da más visión Deportes, noticias, actualidad Familia, comunidad Da más visión La imagen de nuestra Huasteca Buenos días, muy buenos días Las 7 de la mañana con 7 minutos de este viernes Viernes 14 de mayo del 2021 Saludos como siempre y con mucho gusto a mi compañero y amigo Nuestro querido poeta urbano, Juan Octavio Castillo Así como a toda la gente que nos ve acá en Tamazunchal y de la región Fuerte abrazo a las delegaciones hermanas de Chapurhuacanito Tierra de presidentes como dice nuestro querido poeta Matlapa Obviamente San Martín, el pueblo mágico de Gilitla Y por qué no Tampacán y mucho muy especial Al Pozo Encantado de Tamán y Barrio Guadalupe Pero de manera mucho, mucho, muy especial A todos aquellos que gracias a la magia de internet nos ven y nos escuchan En diferentes partes de la República Mexicana y del mundo Donde afortunadamente llega nuestra señaluna Una mañana rica, una mañana alegre Con las pilas bien puestos Saludos a nuestros amigos de Matlapa Que la noche de noche estuvimos por ahí Con su candidato Edgar Ortega Luján Y a toda la gente que en este momento nos está viendo Buenos días mi querido doctor Sí, Jaime, mira, no quiero pasar por alto Algo que debe ser punto de partida para todas las acciones Y es que pues estamos velando armas Porque el día de mañana Tendremos una celebración más de los maestros El día del maestro Que debería ser una celebración permanente Pero nosotros sabemos que oficialmente este día se asigna al magisterio Y a todos los que llevan por nombre a Isidro Tienen su fiesta en Rancho Nuevo Gracias por la invitación Por ahí a ver si podemos acompañarlos en su fiesta patronal Y pues, ¿qué podemos decir de nuestros maestros? Caramba, toda una familia de apostolado En materia de, pues, querer y esforzarse Porque nosotros podamos tener escenarios De más desarrollo pleno Y más cómodos que los que le tocaron a ellos vivir O enfrentar Sin embargo, pues a estas alturas Y con estas pandemias Y las nuevas normalidades La actividad del magisterio Y la profesión de maestro Se convierte en una actividad de heroísmo Y de apostolado Pero sí, de reconocimiento Un fuerte abrazo a todos nuestros maestros Y a la gente que anda por ahí Haciendo esa gran comisión De fondo De gran impacto social De impacto social verdadero Como es el magisterio Formadores de la patria Decía mi padrino Gelacio Márquez Ah, yo no sé qué es el vitalicio No Y hablando de maestros Hablando de maestros Esta mañana un maestro de maestros Maestros en el aula Y ahora maestro de la política Nos da gusto nuevamente Recibir en este viernes A nuestro amigo El candidato a la presidencia municipal Valdemar Horta López Maestro de maestros Buenos días Adelante Bienvenido Muy buen día Jaime Octavio Pues Muchas gracias nuevamente Por recibirnos aquí En este importante programa Que nos permite llegar Precisamente a toda la ciudadanía Y que por supuesto La ciudadanía le permite Conocer y saber Que estamos haciendo Los candidatos Que estamos trabajando Un proyecto político Con miras a las elecciones Del 6 de junio De este año Saludo con afecto A toda A toda la gente Que nos está escuchando Nos está seguramente Viendo a través Del televisor Mando un abrazo Y les deseo Como siempre Que pasen un gran día Y un excelente fin de semana Oye Valdería 15 Mañana Recuerdo que esos festejos Tan grandes Que lo hacía el ayuntamiento Que lo hacía la Secretaría de Educación Incluso muchas veces Los candidatos ¿Qué tiene Valdemar Horta López Para sus compañeros maestros Aquí de Tamarunchale Y esta región? Bueno pues De entrada Quiero enviarles Un fraternal Saludo Y un gran Reconocimiento De parte nuestra Porque sabemos Sabemos Lo que significa El ser maestro Tenemos pleno Conocimiento De que Es una actividad De las más nobles Y sobre todo De las más constructivas De nuestra sociedad Y pues ¿Qué te pudiera decir? ¿Verdad? Pues nosotros De igual manera Iniciamos Nuestro trabajo laboral Frente a un aula Y sinceramente Me siento muy orgulloso De ser maestro Soy de los maestros Que iniciamos Sin tener un aula Sin tener Lo elemental Para iniciar esta labor Créeme que Cuando yo recuerdo Esas anécdotas Y esas experiencias Que tuvimos En la sierra Del estado de Querétaro Allá por El municipio de Landa De Matamoros En una localidad Que se llama Neblinas Ya se imaginarán El nombre Lo dice ¿No? En plena sierra Iniciamos En el 86 Esta labor Que de la cual Vuelvo a repetir Me siento Profundamente Agradecido Sobre todo Con Dios Y con mi madre Que fue Una de mis Grandes impulsoras En mi carrera Este En todos los aspectos En mi vida ¿Verdad? Entonces Pues sabemos Sabemos precisamente El trabajo De los maestros Y bueno Pues nosotros De entrada Te diría Teníamos programado Efectivamente Unas actividades Sin embargo Pues sabemos Que el día sábado Y el día domingo Los maestros Tienen evaluaciones De carrera Magisterial Y de De entorno A su profesión Y preferimos Mejor Dejar pendiente Esa actividad Seguramente Para más adelante Pero Pues mi reconocimiento Mi felicitación A todos mis compañeras Maestras Mis compañeros Maestros Y les mando Un abrazo Y ojalá El día de mañana Estén En un día Muy especial Al lado de sus familiares Al lado de su gente Disfrutando este día especial Pues quisiera empezar Vale Con algo que es Tu brazo fuerte Tu brazo fuerte En En tu vida Incluso ¿No? Resulta que A raíz Ya lo hemos comentado aquí Del despojo Que tuviste Cuando ganaste El proceso electoral Lo refiero Porque así nos consta Pues Se agrupó la gente Para Trabajar contigo Seguir en el proyecto social Que Enarbolaba En ese entonces Y apareció CENTIC Juntos CENTIC Y de ahí Se convirtió En una Organización social Política Muy exitosa Creo que es la más exitosa En ese escenario En los últimos años Pero sobre todo Ya con una personalidad Jurídica Actual Ya consolidada Con unos reglamentos Y todo Platícanos hombre Que es CENTIC Que significa para ti Y como va caminando Pues mira Aquí yo quiero Pues primeramente Agradecerle A todo Un equipo De ciudadanas Y ciudadanos Que tuvimos Esa idea De iniciar Ese proyecto Hace Ya casi 15 años Octavio Y bueno En el transitar De todos estos años Pues como suele darse Todo Como todo en la vida Pues Es una organización Que creció Inició Con miras Primero Que es algo Que a veces No podemos entender Y no queremos entender Y que yo creo Que desde ahí Ha sido la base Del éxito En el término Político De esta organización Esta organización Nace A raíz De que cuando yo Pierdo la primera elección Si no mal recuerdas Octavio La interna Verdad Que bueno La ganamos Pero ya sabemos Que trascendió después Obligado Por las circunstancias Que se vivieron Pues efectivamente Participamos Como candidato Del PRD Y nos faltaron Un poquito Dos votos Para consolidar El proyecto político ¿Cómo sucede Y cómo nace Sente? Al momento En que yo Regreso Porque yo regresé A todas las comunidades Y los barrios Y las colonias A agradecerle A la gente Que había votado Por mi persona Por mi proyecto Y que desafortunadamente No le habíamos Alcanzado Los números Yo regresé A agradecerle A la gente A toda mi estructura A nuestra estructura Que en aquel entonces Me respaldó Y en ese recorrido Que hice Te estoy hablando Aproximadamente Entre el mes De agosto A diciembre Empieza a surgir Esa inquietud De manifestarnos Todas esas personitas Todas esas gentes Que me ayudaron Y que Trabajaron Por el proyecto De nosotros Nunca se me olvida Y me decía Profe ¿Y ahora qué vamos a hacer? Profe Sería conveniente Que no hiciera Lo que hacen Todos los candidatos Que normalmente Cuando pierden Una elección Ya no los volvemos A ver Ha de cuenta Que se esconden Abajo de la cama Y surgen las cabezas Nuevamente A los tres años Cuando ya van Por el voto De la gente Entonces empezamos A madurar Ese proyecto Y recuerdo Que El consejo consultivo Como siempre Éramos Doce Trece personas Y empezamos A valorar Esa posibilidad Y cuál fue La sorpresa De que Pues todos Estaban con el mismo ánimo A pesar De lo que significa El comportamiento Después de perder Una elección Entonces Nos empezamos A arropar A arropar A arropar Y la verdad Como siempre Lo hemos dicho Si algo nos caracteriza Nosotros Es el trabajo social Y empezamos A trabajar Con distintos aspectos Que la ciudadanía Se nos acercaba Para Miren Muchos hasta Quieren minimizar Y los entiendo Y bueno Cada quien Su perspectiva Pero empezamos A trabajar A trabajar Con muchas limitantes Pues obviamente Este Y empezamos A construir La organización ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que a los tres años Después de Esos tres años De mucho trabajo social Pues Viene a través La política Y por unanimidad De todos los comités De todos los comités De la organización Porque ya teníamos Todo una Una estructura Este Y créeme Que pues se me da A mí la posibilidad De participar nuevamente Este Yo le agradezco mucho Por ejemplo Y lo tengo que reconocer También Al maestro Crisodono Sánchez Lara Quien me abrió Las puertas En el partido Nueva Alianza Y después surge Ya la alianza Con el partido Acción Nacional Que también les agradezco Mucho que en aquella ocasión No titubearon Y quiero agradecerle Principalmente al iniciado Alejandro Zapata Pero gordo Quien Quien me respaldó Y me dio la oportunidad En el partido Acción Nacional Y bueno Pues ahí están los resultados Ganó la elección Pero hay algo importante Octavio Que en estos casi 15 años Nuestra organización No deja de trabajar Socialmente Eso es lo que no entienden Algunos Y por eso Los comentarios Y las opiniones Adversas En torno a mi figura Porque Pues ¿Cómo es posible? Que Valdemar Ya fue Una vez Y fue a hacer dos veces O ya fue dos veces Y ahora Andan con un prospecto La tercera vez ¿Sabes por qué? Octavio Porque La base De todo lo que tú quieras En la vida Se llama trabajo Se llama esfuerzo Se llama sacrificio Se llama disciplina Y hoy lo vemos Varios amigos Que les gusta la política Pero nada más se acuerdan De la gente Cuando hay elecciones Es lo que no han entendido Por eso La organización Como tú bien lo dijiste Ya es parte De la historia De Tamazunchale ¿Por qué? Porque finalmente Más allá De los alcances políticos Que hemos tenido Es el trabajo Que la gente Tiene hacia nosotros No nada más Te quiero aclarar también No nada más En los tiempos De las bondades Cuando tenemos El poder Si quieren llamarle Esa palabra Que nunca me gusta Utilizar esa palabra Pero cuando tenemos A lo mejor Las posibilidades Más amplias De ayudar a la gente No estamos Hemos Trabajado Haya elecciones Estemos en el gobierno Estemos en el gobierno Lo estamos demostrando En este momento Tres años Tres años Donde Pues no tuvimos La oportunidad Si tú lo quieres ver así De tener las mejores posibilidades Y cuando tengo las mejores posibilidades No es tanto porque tú Orientes presupuestos directos A la organización No Simple y sencillamente Pues todo sabe Todo el mundo sabe Del esfuerzo Del sacrificio Que se tiene Que sepa sostener Y te puedo decir Cuántas y cuántas Personas Amigos Amigas Ciudadanos Hemos nosotros Respaldado Eso no lo ven Y lo publicamos casi Desde un donador De una persona Que requiere de sangre Desde un apoyo A lo mejor De un medicamento Desde un traslado Desde incluso El apoyar A una comunidad De una colonia Con a lo mejor Los refrescos Porque van a echar El colado De la capilla O de la delegación Etcétera ¿Verdad? Y bueno Hasta el tema De darle a los niños En las posadas El día del niño Pues una bolsita De dulces Que muchos Pueden criticar Y decir Que son dádivas Lo que me quieran decir Pero La verdad Desconocen La realidad De 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 Tamazunchale Hay niños Que no Tienen Acceso A una bolsita De dulces El día De su De las posadas O el mismo día Del niño Entonces Toda esa labor Social Es parte De lo que Precisamente En los términos Políticos Como organización Hemos alcanzado Octavio Y sinceramente Quiero Darle mi Reconocimiento Y mi Agradecimiento A todas Las personas Que han tenido Que ver algo Con nuestra Organización Cente No importa Que hoy Ya no estén Ahí en la Organización Es entendible Es lógico Cuando algunos Pensamos Que a lo mejor Nuestras expectativas Políticas O de otro Tipo Ya no nos Satisfacen Pues obviamente Como todo ciudadano Siempre lo he dicho Octavo Y lo sigo diciendo Quienes hoy Estamos en la Organización Pues aquí Es libre Cada quien Puede estar O no estar Cada quien Tendrá que buscar Sus propias Sus propios Caminos A donde Consideran Que pueden estar Un poquito mejor En torno A sus aspiraciones Incluso personales Pero La verdad Esto que me comentas De la Organización Cente Pues si Mira ahí estamos Y yo creo Verdad Que por lo que estoy Viendo Cente Le falta Y tendrá Más Todavía Años de vida Social Y por supuesto En términos De una Circunstancia De este tipo Pues una Situación Téminos Políticas Porque hemos sido Partícipes De este Del ámbito Político La muestra Es Que hemos ganado Tres proyectos Políticos Y uno Empatado Vamos a llamarlo Empatado Porque en términos Electorales La diferencia De esa elección No es Una derrota O un triunfo Para uno Para otro Pero bueno Nosotros vamos a seguir Trabajando Con la organización Y aprovecho Precisamente Para mandarle Un abrazo A todos mis compañeros De la organización Cente Por supuesto A mi gran amigo Clemente Quien ha sido Una persona Que ha estado Trabajando muy fuerte Ahí Conjuntamente Con varios compañeros Y con Ya no nombro Más Porque voy a pasarme Todo el día Y no voy a nombrar A todos Pero pues ahí estamos Octavio Pues vámonos A la otra cara De la moneda Valde Ya que hablamos De CENTIC Mucho se puede decir Obviamente Hablar de CENTIC Es decir La figura De Valdemar Horta López Que pasaría Que pasará con CENTIC Cuando Valdemar Diga Pues yo ya me alcancé Voy a mis asuntos Personales Particulares Ahí los dejo Y ahí se ven Porque también es Mucho se escucha Valde Y nos hemos dado cuenta Que finalmente Se viene haciendo CENTIC Como una agencia De colocaciones En la presidencia municipal Que una parte Del pueblo Chica, mediana o grande Pues no lo ve bien Obviamente El chiste De la política No es participar Sino ganar Y si en este caso CENTIC Se está juntando Con Sopepan Se está juntando Con otras organizaciones Que finalmente Vienen a reforzar esto Pero los compromisos Cada vez son más grandes Para ti O si es que llegas O como tú dices Seguramente Vas a ser el presidente municipal ¿Cómo seleccionar Valde? Porque ya tuviste Voy a decir Cuatro veces La oportunidad De poder elegir A la gente A tu gente Aunque no te haya acompañado Pero sabes Que son personas rectas Que son ciudadanos Que tienen mucha Pero mucha credibilidad En la ciudad Es difícil Bueno ellos trabajaron Se la partieron conmigo Dieron todo su tiempo Pero desgraciadamente No tienen el perfil Para tal o cual posición ¿Qué podemos esperar Valde? En esta ocasión De ti Mira Quiero comentarte Que bueno Cada quien tiene Su percepción Y es respetable Yo creo que En la primera administración Si Tienes mucha razón Un gran porcentaje De mis funcionarios De nuestros funcionarios Fueron de origen De la versión Senti En la segunda administración Jaime Yo creo Que si Si hacemos un análisis De los funcionarios Que estuvieron conmigo Una gran parte No eran de la versión Senti Si O sea Una gran parte De esos funcionarios No eran los clásicos Senti ¿Verdad? O sea Tuvimos Una renovación De cuadros De perfiles Incluso Eso me costó A más que uno De los que venían Conmigo Desde el origen Hicieran su berrinche Y se fuera Si o sea Eso me costó En algunos casos Que a pesar De que Se les dieron Sus posibilidades Y se les dieron Este Buenos espacios En su momento Tanto en la administración Que yo encabecé Como en la siguiente Que también fue Con una propuesta Senti A pesar de eso Pues De modo Me costó Tuve costos políticos Y la muestra Es que hoy Allá andan Del otro lado Este Hasta Con actitudes Enfermizas De 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 Críticas Y cuestionamientos Que la verdad Esas cosas Uno las hace a un lado Pero bueno Regresando a la pregunta Mira Yo creo que Es una tercera oportunidad Claro que voy a tener Dentro de mi gabinete Primeramente Que las cosas se den Como creo que así van a darse Claro que voy a tener Algunas Algunas personas Algunas figuras Que están con nosotros Y han estado con nosotros En la estructura Porque también sería Una ingratitud De parte nuestra No reconocer el trabajo De los compañeros Y compañeras Que han estado En la talacha Esto es parte de Pero también me queda claro Que tenemos que hacer Un equilibrio Y esa es una pregunta Que me la han hecho En una mastuja Y me la han hecho Varios medios Yo creo que también Me queda claro Que Tenemos Que Pluralizar Un poquito más El tema Del gabinete No es fácil Jaime Créeme que En muchas ocasiones Si me ha pasado Le das la confianza A alguien En el ánimo En el entusiasmo De darle una oxigenación A la cara Al rostro Administrativo De gobierno Pero también Corres grandes riesgos Jaime Entonces Habría que hacer Un buen análisis Que sinceramente Te lo digo A las personas No las conocemos Hasta que no las Las tenemos En alguna Posición De este tipo Y yo te lo digo Porque pues me ha pasado Pero bueno Si tendré el cuidado Y por supuesto Que si creo que Parte de que Nos va a fortalecer Mucho La administración Próxima Va a ser Que vamos a incluir Algunos otros sectores De la población Si Si los vamos a incluir Este No nada más De las organizaciones Sociales O políticas Sino también De organizaciones Civiles Y de perfiles Ciudadanas Y ciudadanos A diferencia Del 2009 Y el 2015 Este Jaime Créeme Que hemos tenido Bastantes sectores De la población Que se están sumando A nuestro proyecto Bastantes Y En lo que yo platico Con esos sectores Créeme Que hay mucho Que podemos Aprovechar En el buen Centro de la palabra Para que podamos Ser parte De un gobierno De una responsabilidad Pública Como es Precisamente El gobernar Tamazunchale A nivel municipal Entonces Yo creo que Se van a llevar Una sorpresa Se van a llevar Una sorpresa En cuanto nosotros Tengamos que estar Ya evaluando Y valorando Nuestros funcionarios Pero si Si vamos Por supuesto A incluir Parte De sectores Que no sean Decentes Si los vamos A incluir Y sobre todo ¿Sabes qué? Mucho chavo Mucho joven Si Mucho joven Que Que sinceramente Mira Yo no sé Si lo dije Aquí también Pero Muy distinta Esta campaña A las anteriores O sea Una inclusión De jóvenes Que me quedo Sorprendido Octavio De verdad O sea Y hasta Hasta los vellitos De los brazos Este Se te enchinan Cuando ves Esa actitud De los jóvenes Cómo se entregan Cómo le Traen mucho Mucho despertar En participar ¿Verdad? En una Campaña política Pero pues igual Este Hay que abrirle Los espacios más Y vamos a tener Ahí varias Opciones Que seguramente Vamos a A tomar en cuenta En consideración Pero aclaro Aclaro La pregunta ¿Cómo le voy a hacer? Pues mira Este Jaime Imagínate Soy Seremos Seguramente La tercera Oportunidad Yo creo Que es parte De lo que tenemos Que nosotros Reforzar Aunque lleva Sus riesgos Te digo Aparte cuatro Partidos políticos Aparte De Senti Sí Sí ¿Va a alcanzar La cobija? Fíjate que Lo han entendido Lo han entendido Porque No es nada más El tema No es nada más Ganar la presidencia Y ocupar un espacio Yo creo que El proyecto va más allá Sí El proyecto va más allá Y Y coincidimos En que solamente Juntos Independientemente Que pues como todo Va a haber aspiraciones Hay aspiraciones Hay planteamientos Hay propuestas Pero te quiero Compartir algo Y a lo mejor Te vas a quedar Sorprendido Pero en este momento Que tú digas Que yo ya tenga Consolidado Un acuerdo Político Un acuerdo En torno a una Posición de la presidencia No tengo Nada Entonces Imagínate Pues es llegar Con esa Con ese escenario En el que tú puedas Este Tomar las decisiones En torno a que también Podamos hacer Las cosas mejor Por el bien De Tamazunchana Antes de De querer cosechar Valde Tú lo has dicho bien En otros términos Hay que sembrar ¿No? Preparar el campo Y una de las Tragedias Grandes Fue En esta pandemia Impactó Socialmente Sobre todo En las comunidades Que nos decían Oye Aliviándome con esto Porque fíjate Que ahorita Es cuando quisiéramos Ver A los candidatos Que vinieran acá Partidos Y les pregunta uno Oye ¿Cómo están? Hay casos de Papatlaco De muchas comunidades Que Pues Ni quien los visitara ¿No? Pero dijeron Pero va a llegar El tiempo Del proceso electoral Y van a llegar Todos Y se vuelven Samaritanos Pero hemos platicado Con algunas personas Y les digo Oye ¿Y cómo anda Tu cuestión política? ¿Por quién vas a votar? Y varios de ellos Me han dicho Que van a votar por ti Pero me han dicho Que van a votar por ti Por lo siguiente Uno de ellos Me dijo Es que yo tuve Un niño bien enfermo Y Y él me echó la mano ¿Cómo está? Fíjate Otro me dijo Es que mi hija Ya iba a hacer su carrera Y yo hablé con él Porque yo no tenía Ni cómo Ni cómo mantenerla En la universidad Y me echó la mano Y Y por ahí Por ahí va El Ayer vimos Escuchamos En una En un acompañamiento Que hicimos Con un candidato En otro municipio Que Una de sus estrategias Él decía Que Quería reforzar La actividad Económica En el En su municipio Por supuesto Como Toda la mano de obra Para la gente de ahí Un programa De empleo temporal Y Sobre todo La adquisición De materiales Y todo lo que se ocupa En los proveedores De aquí Privilegiar Sobre todo eso Y exigirles calidad Valde ¿Qué posibilidades hay De en esos términos Crear una verdadera Reactivación económica En el municipio? Fíjate que Yo coincido Con el candidato Que comentas La verdad Este es un tema Muy Muy distinto A otros Tenemos escenarios Muy complicados Octavio Yo creo que El gobierno municipal Debe hacer un poco De más esfuerzo Para reactivar Precisamente La economía Y esos Esos criterios Que te comenta El candidato Creo que son Muy 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 significativos Este Es parte De lo que Nosotros También vamos A impulsar Más Pero también Te quiero decir Algo Es una opinión Muy personal Este Con el tema De la pandemia Yo creo Que por parte De quien Hoy están Enfrente De la administración No hicieron Las cosas bien Yo creo Que pudieron Haber creado Otro tipo De esquemas Otro tipo De estrategias Donde la gente De por si Claro que Iban a resentir Porque pues Todo esto Nos limitó A no salir De casa A estar Cuidándonos Un poquito Más Pero también Tenemos Teníamos Que haber valorado Otros aspectos Como es el tema Precisamente De la gente Que también Vive del negocio Que también Vive De la tienda Que también Vive De su Negocito A lo que se dedican A trabajar En el Si Entonces Te lo digo Porque No nada más Porque a lo mejor Vas a decir Este Vas mucho a estos lugares Pero estuve Un diálogo Un asignamiento Por ejemplo Así Con un sector Que son por ejemplo Los Los cantineros Los que se dedican Al negocio De vender su cervecita Tuve un acercamiento Con ellos Y efectivamente En ese diálogo Que tuve Ellos me decían Es que Nos cerraron De tajo Todo Si Yo creo Que Y eso los afectó Los afectó Entonces Se debió De los ejemplos Ahí Ahí anduvo Transmitiéndose Un video Donde una señora Me hace Me hace un reclamo Me hace una Me manifiesto Una inconformidad Pues Pues obviamente Yo creo que Si me lo hizo Es porque Seguramente No se sintió Correspondida Por parte de nosotros Pero Pero bueno Lo lamentable Es que lo quieran Capitalizar De manera política Pero bueno Como no hay argumentos En como detener Este proyecto Pues buscan Ese tipo de artimañas Para de alguna manera Desprestigiar O bajar la imagen De alguien Yo creo que El que lo conoce Lo conoce Y si nos vamos A ese tipo De ejemplos Vas a encontrar De 10 Uno a nueve A favor Y uno en contra Tú mismo eres Testimonio De lo que me acabas De decir Octavio Y eso lo vemos Todos los días Todos los días Este Pero si Creo que tenemos Que impulsar En gran parte Ese esquema Que te decía el compañero Pero yo creo que También También tenemos que impulsar En todo lo que se pueda Si recibíamos 10 proyectos productivos Por año Como administración Hay que apostarle A los proyectos productivos Hay que invertirle más Acabo de estar Con un sector De apicultores Por ejemplo Y Son situaciones Muy mínimas Que tú Puedes hacer Pero para ellos Les impacta Grandemente En el tema De Su economía familiar Yo creo que Hay que impulsar Ese tipo de proyectos Son muy buenos Te los diré Porque como todo En la experiencia Que ha tenido Si hemos recibido Algunos que Desafortunadamente No llevan Al buen fin Pero También hemos visto Varios Que han trascendido Y hoy Se han convertido En un Gran negocio Para la familia Para el ciudadano Que le impulsó Parte de su Visión Parte de su De su tiempo De su esfuerzo A que su negocio Ha crecido Entonces Si hay que impulsar También más Proyectos productivos El empleo Temporal Me parece Estupendo Y otras Actividades Más que tenemos Que impulsar Seguramente Para Como dijiste Estú Reactivar Un poco La economía Regresarle Por supuesto La cultura Las tradiciones Al municipio Porque también Eso es economía Para la gente Del negocio Pues Valdemirá Vamos a leer Algo que En este momento Está llegando Por acá De Ciudad Mante Anticipadas Felices Día del maestro Profesor Jaime Saludo Al maestro Valdemar Un afectuoso Abrazo Cuídense mucho Tenemos acá Nuestro Compañero Y amigo Buen día Viejitos Obviamente Se refiere A nosotros Saludos Vamos a Vol Su confianza Es el reflejo Del próximo triunfo Del 06 de junio Pepe Ávigas Alex Benítez Trejo Bendiciendo Es profesor Valdemar Éxito Perfecto Vol Fructuoso Vallecillos Mira tu tío Te desea lo mejor Fernando Israel Palomares Sí Vol Por Tamazunchale Raquel Solor San Hernández Sí Vol Por Tamazunchale Seguramente Ganaremos Tu tío Dice Muy bien Día a todos Los que colaboran En la televisora Tamavisión A la confianza Muy segura Del profesor Valdemar Horta López Sea por el triunfo En la política Electoral Su tío Tocho Desde Chapul Huacanito San Luis Potosí Mil gracias O María Gracia González Hernández Arriba Centi Metraus Arriba Centi Zaira González Volpal 2021 Procro Ángeles Vamos por un Tamazunchale Mejor Sí Por Tamazunchale Yo y mi familia Con el profesor Valdemar Yoli Horta Vol El mejor proyecto Y Efraín Reyes Mauricio Centi Hasta la victoria Valdemar Presidente Tinos Barber Pues ya lo dijo Vol El mejor Eso ya lo sabemos Nancy Mars Vol 2021 Cada día Somos más Vamos por el mejor proyecto Juan Un abrazo Saludos a Damazunchale Y al profesor Valde Javier Rivera De Cera Agustín Jaime Muy buena entrevista Sin duda alguna Será Vol El ganador De la elección Del día 6 de junio Por el bien De Tamazunchale Por el bien De todos Más vale Viejo Por conocido Ya te toca Que nuestro Nuevo por conocer No desperdicies Tu voto El mejor candidato Vol 2021 Lucy Adeli Flores Saludos al profesor Valdemar José Luis Hernández Todo nuestro apoyo Para el profesor Valdemar Sabernos de su capacidad Y gran gestión Para atender la problemática Cintia Ochoa Saludos Madrugadores A Jaime Vigiano Y Valdemar López Proyecto ganador Y fortalecido Juntos podemos Si por Tamazunchale Luz Areli Flores Me consta la calidez Y el apoyo Que ha brindado A la gente Siendo o no Presidente Por eso Por eso Si más Vol Es el mejor Proyecto Chuchín Rukoba Vamos a ganar Profe Valde En un momento En un momento Vamos a continuar Producción Con más información Pero antes Antes Escuchemos estos Interesantes mensajes No le cambie Quédese con nosotros Producción Valdemarista Producción ¿Por qué? Sí Sí ¡Gracias! 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 El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y Tamas Visión Canal 3 te invitan a escuchar las propuestas de las y los candidatos a la presidencia municipal de Tamas Unchale. No te pierdas el debate en vivo este 21 de mayo a las 8 de la noche. Síguelo desde casa a través de Tamas Visión Canal 3, en las redes oficiales del CEPAC y en los medios que se sumarán a la transmisión. Infórmate, compara, analiza y vota. Regresamos, regresamos con todos ustedes. Esta mañana está con nosotros el profesor Valdemar Horta López, candidato a la presidencia municipal de Tamas Unchale por tercera ocasión. Lleva una carrera parejera con Edgar Ortega Luján y anoche, Valde, fíjate que estuvimos platicando con él y nos decía ahí en una de las comunidades cercanas a la cabecera que las veces que ha ganado habían sido con 7 mil votos. Y ahorita lleva inscritos más o menos como 13 mil que le han asegurado su voto. ¿Cómo va Valdemar en esto de las participaciones, según los números que tu equipo tiene y cuáles son obviamente las expectativas? Permíteme primero mandarle un saludo a Edgar, un gran amigo, compañero, dos veces presidente municipal. La coincidencia, 2009-2012 él en Matlapa, nosotros acá. En 2015-2018 él en Matlapa, nosotros acá. Y bueno, hay una gran amistad con Edgar. Saludos Edgar, te deseo éxito. Bueno, a la pregunta que me haces, este... Porque lleva números el equipo, ¿no? Claro, claro que sí. Pues te voy a contestar como me lo, me preguntaste la vez pasada, ¿no? Que cómo veía la campaña y cómo lo que sentía. Yo más que darte números, que no lo voy a hacer Jaime, discúlpeme porque no me, no, no voy a informar cosas que no puedo informar en este momento. Lo único que te quiero decir es que me veas la cara y me veas los ojos y mi actitud, ¿no? O sea, yo creo que se va a reflejar un triunfo, decía el maestro Justino, que en paz descanse, contundente. De verdad se los digo, este... Tenemos muchas fortalezas, muchas fortalezas. Desde el venir e ir con un proyecto cobijado por cuatro partidos, que tú lo sabes Octavio, dígase lo que se diga, el PRI, el PAN y el PRD tienen un gran voto ya duro, muy identificado. Bueno, algunos más, algunos medianos, algunos poco, pero lo tenemos y creo que eso se va a reflejar. Más allá también, que este proyecto está fortalecido por una gran cantidad de organizaciones. Organizaciones sociales que, también insisto, algunos con más, otros con menos, otros a mitad, pero existe. Y bueno, pues es un proyecto que está respaldado principalmente por organizaciones como Antorcha Campesina, quienes les mando un saludo a todos mis compañeras y compañeras de Antorcha. Y muchísimas gracias por ese recibimiento que tuvimos en Tlanepantla el día de ayer. La verdad, Antorcha va a ser fundamental en el triunfo. Ayer lo demostraron en Tlanepantla, con un gran recibimiento y todas las muestras de apoyo y respaldo a este proyecto. Les diré que también, lo acaba de decir Octavio, respaldado y fortalecido por nuestra organización CENTIC, que me atrevo a decir, son las únicas organizaciones sociales que ya han en su momento planteado y manifestado en las urnas proyectos propios. Y lo digo porque Antorcha Campesina hace tres años participó con un candidato propio. Y recuerden que sacaron más de 7 mil votos. Entonces, cuando alguien que hoy también aspira a ser presidente, simplemente dijo que no los necesitaba, que ya estaba ganado y que pues no tenía ningún sentido involucrar a Antorcha Campesina en ese proyecto. Los resultados ahí están. Estamos cobijados también por otra organización que se llama SOPEPAN, que también yo saludo al ingeniero Mario Villegas, quien ayer tuvimos una reunión de evaluación con esa estructura, que también nos están impulsando. Está la organización de la SOPEPAN, saludos a mi amigo Aurelio, quien también ayer me acompañó a Tlanepantla. Y vimos el respaldo, la fortaleza que está teniendo este proyecto. Y otras organizaciones. Discúlpenme a lo mejor si no omito el nombre de alguna, pero pues igual son muchas organizaciones que están respaldando este proyecto. Cuatro partidos políticos, reitero nuevamente, con voto duro, y sabemos bien que mis compañeros de Antorcha Campesina van a respaldarnos en el Partido Conciencia Popular, a quien también le mando un saludo a Sonia, que está haciendo un gran esfuerzo, como responsable municipal del Partido Conciencia Popular. También un saludo y un agradecimiento a Carlita, quien ha estado haciendo su esfuerzo desde el PRD. A Roberto Vega, igual, mi amigo que me acaba de estar con nosotros en retroceso, presidente del Partido Revolución Institucional. Y a Chavita, quien también ha estado contribuyendo en torno a este proyecto, que es nuestro dirigente del Partido Acción Nacional Municipal. Entonces, vamos trabajando bien, vamos con buenos números, y creo que el 6 de junio se va a ver reflejado todo ese trabajo. Yo creo que parte de lo que hemos tenido el éxito en esta campaña ha sido precisamente porque somos el proyecto que tiene la estructura más completa, y no nada más de un solo grupo, de una sola corriente política, sino de muchas. Especialmente que hemos tenido la alianza de varios liderazgos políticos, como la Mesta Isabel Cristina, el Iseo Zenén, que ha estado contribuyendo mucho en este proyecto, el contador Antonino Rivera, mi amigo Leopoldo Coronel, quien también ha estado respaldando este proyecto, nos ha estado proyecto también apoyando y respaldando mucho, pues vamos a ir, nuestra coordinadora de campaña, la maestra Guillermina Morquecho, y muchos más liderazgos políticos, excandidatos, dirigentes, expresidentes municipales, varios, varios. Yo creo que este es un proyecto muy fortalecido por todo ese tipo de sectores. Pero además te voy a decir algo, Octavio. Tenemos la fortaleza, y que creo que en gran parte eso definió que nosotros fuéramos el candidato de esta gran coalición, que propiamente tenemos una estructura. Tenemos una estructura, tenemos una organización que ha sido la fortaleza de nuestro trabajo político en torno a las últimas cinco elecciones. Entonces yo creo que eso es algo que nosotros también ya tenemos y que te quiero dejar otro dato interesante. Con los cinco proyectos, con los cinco proyectos de este, con este, que estamos trabajando, en los cuatro anteriores, no, en los cinco anteriores incluso cuando fui candidato por el PRD, nunca hemos bajado de 13 mil votos. Nunca hemos bajado de 13 mil votos. Fue nada más en la última elección donde se bajó a un poquito más de 13 mil. Pero las propuestas de la organización CENTIC, ahí están los números, no los estoy inventando, y que creo que en gran parte se debe a lo que dije hace un momento, un trabajo de los 365 días del año. Te voy a decir algo, como una anécdota nada más. El día que no se dio la elección a favor, después de que compraron los tribunales en Monterrey, los magistrados, el día, al otro día, nosotros ya estábamos trabajando en la organización. O sea, nosotros, el hecho de que no se haya dado un resultado favorable en torno al proyecto que se tuvo, la organización siguió trabajando y ha seguido trabajando. Entonces, eso es el sustento de nosotros y por eso, como dicen en todas las comunidades, testimonios, algún día acompáñame, Octavio, para que escuches los testimonios de la gente. Dice, profe, pues es que, como nosotros decimos en el campo, si voy a sembrar una semilla, pues es que voy a cosechar. A veces queremos cosechar sin sembrar. Entonces, ¿cuál es la sorpresa que algunas personas externan situaciones? Pues si tanto interés tienen, yo los invito que a partir del 7 de junio, que van a tener una derrota, mis amigos de enfrente, se pongan a trabajar, se pongan a trabajar y le echen muchas ganas para que se preparen para el 2024. Porque esta, con todo respeto se los digo, la van a perder. Entonces, empiecen a trabajar. Hay mucha necesidad en Tamazunchale. Hay mucha ciudadanía y muchos ciudadanos que requieren de nosotros cuando no hay elecciones, cuando no hay votaciones. El hecho de que nosotros, hasta el día de ayer, les comparto, ya he visitado 120 comunidades, 120 comunidades, de las más pequeñitas, las medianitas y una otra grande. Vienen ahorita las visitas de nuestras localidades más grandes. Y bueno, viene también todo el trabajo político en la zona urbana. Si se fijan, hasta ahorita hemos tenido puras visitas a callejones, a sectores pequeños. El único un poquito ya fue en naranjos. Ahí dimos una muestra del respaldo que tenemos en Tamazunchale, en la cabecera. Entonces, yo no te voy a dar números, Jaime. Lo único que te voy a compartir es que vamos muy bien. Me decían antier unos amigos que cómo sentía yo las cosas ahorita en torno al 2009 y el 2015. Y yo les compartía que en el 2009 sí sentíamos esa gran posibilidad y creo que se reflejó. Sacamos casi 19 mil votos con el PAN y con la nueva alianza. En el 2015 ya fue un poquito más apretada. Sí la sentía yo un poquito más apretada. Sacamos alrededor de 15 mil votos. Y te quiero compartir que en esta campaña yo intuyo, veo una situación mucho mejor. Mucho mejor y que en ese sentido ya estamos a tres semanas prácticamente de la elección. Creo que Tamazunchale ya en estos momentos ya se percibe hacia dónde se va a focalizar y hacia quién se va a dar el voto. Entonces, estamos trabajando. Esto no es confianza para nada. Simplemente es un sentido de optimismo, una actitud de que las cosas van caminando bien y como le digo a los compañeros nada de confiancitas y echarle ganas en la recta final. De acuerdo a lo que hemos visto, Valde, todo parece apuntar que el voto en este proceso electoral va a estar muy pulverizado. Independientemente de que hay las lealtades y que el PRI dice que tiene tanto, sección nacional y que antorcha, finalmente se va a pulverizar mucho precisamente porque hay una estructura comunitaria urbana emergente, que apenas se va a calar o que sencillamente no había tomado en serio lo que nosotros llamamos la fiesta electoral. Y siempre hay algo, el que gana lo más que puede sacar sería el 50 más uno, ¿no? Para poder ganar un proceso electoral. ¿Y qué hacer con los otros que se quedan? ¿Habrá capacidad para conciliar con ellos, Valde? ¿Cómo meterlos en una rutina de ganar-ganar donde todo el municipio gane y no nada más una estructura en turno? Muy buena pregunta. Ese rato hablábamos de que nosotros una vez que ya esta responsabilidad se oficialice, claro, claro que este va a ser un proyecto incluyente, claro que en su momento hoy mis adversarios políticos por supuesto que van a ser si así me lo permiten van a ser pues invitados por tu servidor porque vuelvo a repetir el hecho de que en la política y más en gobierno tengamos una actitud incluyente ¿sí? en mucho nos va a fortalecer es que mira, mira Octavio desafortunadamente muchos no entendemos que es la política y creemos que la política es confrontación es odio es revanchismo es confrontación visceral desafortunadamente muchos o algunos más que nada tienen esa mentalidad del quehacer político no hemos entendido que el quehacer político no es más que una competencia de propuestas de planteamientos en cómo podemos hacer las cosas mejor y que dejar que la ciudadanía dejar que los ciudadanos libremente nos analicen ¿sí? nos analicen y tomen decisiones de carácter muy realista o sea con una actitud de madurez ¿sí? desafortunadamente todavía hay personas que ven la política para un desquite para un desahogo de frustraciones o sea no lo hemos entendido en algunos casos por eso nosotros tenemos que sí obviamente competir en una campaña con pasión con emoción con bastante ánimo pero no caer en temas más viscerales en torno a veces se meten hasta con la vida privada de las personas yo cuando veo que alguien expresa en el FES les he llamado por teléfono y les digo ¿saben qué? no es así no es así yo personalmente lo he hecho porque pues también a veces la gente que de alguna manera sigue a uno pues también hay que entender también tenemos ese tipo a veces de actitudes entonces nosotros los candidatos debemos de fortalecer como tú lo dijiste es una fiesta democrática en paz en tranquilidad sin necesidad de llegar a otro tipo de actitudes o de acciones que vengan nos confronten porque finalmente mañana ha pasado como lo he dicho en mis comunidades se los he dicho que no se confronten no se peleen con su familia con sus amistades con los vecinos porque mira Octavio la elección es el 6 de junio y después hay que seguir trabajando la vida sigue la vida sigue y los habitantes de una comunidad no se van a ir a otra comunidad van a seguir en su comunidad y la comunidad necesita de la unidad para que puedan organizarse y empezar a resolver pues parte de sus necesidades que seguramente tienen pues lo mismo debe pasar con nosotros ¿no? yo en lo personal te diré claro claro que nosotros en su momento haremos lo pertinente para que podamos sentarnos a platicar con quien tengamos que sentarnos a platicar y podamos ¿por qué no? ser parte parte de una administración porque yo creo que gente valiosa todos nuestros compañeros adversarios hoy candidatos seguramente tienen tienen gente valiosa tienen gente que también piensa en mejorar nuestro municipio mejor a Tamazunchale y mientras sea en esa mentalidad bienvenidos y con los brazos abiertos estaremos haciendo lo necesario para poder tener un gobierno más fortalecido en base pues a que todos seamos parte de esta responsabilidad oye Valde pues tenemos una gran hilera aquí de gente que se ha seguido comunicando Tani Valdemar Horta López presidente Juan José el mejor de los éxitos al proyecto del CID de Tamazunchale Mario Luisa por una campaña limpia de respeto Bol 221 2021 saludos a todos los colaboradores de ese canal José Heldar Bol presidente Nancy Martínez Centic equipo de trabajo y lealtad estamos los que somos y somos los que estamos poeta Ángel Che el profesor Valdemar para adelante Samuel Montesioca no hay otro mejor Valdemar Horta López y otra gente más por ahí Valde hay un dicho que dice que nadie es profeta en su tierra y obviamente tenemos que hablar de esa tierra que le encanta mucho a mi querido poeta urbano Chapulhuacanito es Valde profeta en su tierra o como le va a ir con Chapulhuacanito sus barrios como ha detectado porque hay gente que dice pues le han ido a pedrear el rancho allá a Valdemar a ver platícanos cuál es tu percepción está buena esa yo lo primero que quiero decirles es que en mi pueblo nunca he perdido de entrada todas las elecciones desde la primera siempre he ganado las casillas en Chapulhuacanito es que no todos nos ven bien bueno eso ya es harina de otro costal muy tranquilo muy tranquilo es más hoy voy a andar en mi pueblo me acompañan por favor pero con gente del pueblo porque si me han si me han ido a llenar el pueblo pero con pura gente es parte de una estrategia si uno lo entiende en política hay un grave problema que a veces cometemos simulamos pero bueno son impactos mediáticos que a lo mejor le funcionan a una campaña o a un candidato y pues yo creo que en esto estamos es válido cada quien busca sus estrategias sus acciones a mi me da mucha tristeza por ejemplo te diré que recibí la invitación del CEPAC para un debate pero un verdadero debate un debate pues con los candidatos no no con autoridades que la verdad todavía les sigo dando vueltas quien habrá sido el de la idea de haber expresado un reto de ese tipo pero hoy voy a andar en mi pueblo los invito amigos de Palsoquet Rosalba Francisco Rosalba barrio de la Cruz y estaremos cerrando en barrio Pistello son barrios de mi pueblo bueno de nuestro pueblo y mi pueblo van a decir pues si te hablo de Valdemar eso es nuestro pueblo entonces voy a estar allá en estos barrios tan importantes con los que también hemos trabajado y la verdad te lo digo Jaime siempre he ganado yo las casillas desde que participamos en el PRD Octavio acuérdate las demás todas cuando no alcancé los votos también cuando aspiré a ser diputado local mi pueblo nunca me ha abandonado nuestra gente de mi pueblo siempre ha estado conmigo y tengo muchísima muchísima certeza que esta ocasión vamos a arrasar las casillas de Chapo Bacanito competencia dime si directos va a verlo toda la vida entonces si insisto hoy vamos a estar allá y ojalá puedan ir para que vean las cámaras que es gente de pueblo gente de Chapo Bacanito porque es bien fácil publicar fotografías ahí de impacto pues si cualquiera lo puede hacer pero es parte de estrategias políticas pero lo que importa es lo que vamos a encontrar el 6 de junio en las casillas ese es el resultado verdadero y nosotros seguiremos haciendo una campaña propositiva constructiva una campaña de respeto claro que tengo que señalar cosas que no están bien porque es parte de mi de mi quehacer político tengo que la gente quiere escucharnos quiere saber que vamos a hacer con este tema que vamos a hacer con este problema que vamos a por eso lamento lamento que no todos los candidatos que andamos en la campaña hayan aceptado el debate me hubiera gustado que hubiéramos estado los 8 para que la gente pudiera valorar realmente quien creen o consideran que debe tomar el desarrollo guiar el desarrollo de nuestro querido municipio de Tamasuchal Eduardo Hernández ya se dijo la política es de propuestas no de agresiones Vol 2021 mi querido doctor con que nos vamos esta mañana con el profesor Valde pues nada más como ya nos dijo como está su agenda pero pues que queremos oír ruido aquí en la cabecera municipal a ver cuando cuando harás las visitas domiciliarias y todo como lo has estructurado si vamos a contar de hecho voy a visitar tu barrio ojalá nos puedas acompañar este vienen tres semanas de mucho trabajo político en la cabecera ese rato lo comentaba hemos estado ya en algunas colonias en algunos barrios pequeños pero igual de importantes como todos como hemos estado en las colonias más pequeñitas ahí hemos estado viene prácticamente Octavio la parte del cierre de la campaña y si traemos muchas actividades aquí en la cabecera yo creo que por ahí nos van a estar observando y ojalá nos acompañen para que sean también testigos verdad de el respaldo que tiene este proyecto y que vuelvo a insistir lo vamos a encontrar el día 6 de junio valdemar valdemar orta lópez pues agradecerte a tu presión esta mañana algo que desees agregar para agregar para concluir pues reitarle mis compañeras y compañeros maestros que el día de mañana es nuestro día se disfruten con su familia con sus hijos con sus esposas esposos con toda la familia y que le echen muchas ganas al examen que mañana van a tener y que seguramente pronto nos estaremos saludando. Les mando un abrazo y muchas felicidades. Pues amigos, esta mañana hemos tenido aquí la presencia de nuestro compañero, profesor Valdemar Horta López, mi Valde, como siempre, gracias por tu presencia. Mi querido doctor, años y años, meses, semanas, estando aquí presentes y de tal manera que nos da la oportunidad de seguirlos invitando para que nos acompañen hoy en punto de las 8 de la noche en nuestro noticiero Vivencia Informativa. No se quede, no se vaya, quédese con nosotros y con nuestra programación. TAMAS VISIÓN Deportes, noticias, actualidad. Familia, comunidad, Samas Visión, la imagen de nuestra Huasteca.